Seguimos con más información y a esta hora nos conectamos con Pilar Velásquez nuevamente. Ella nos tiene detalles sobre el foco más o sobre la verdad que entrega las viviendas en Gramalote. A esta hora, Pilar, cuéntenos cuáles son los detalles y qué se dice sobre estas cifras. Buenas tardes, compañeros y televidentes. Pues les contamos que el alcalde de Gramalote hace unos días hizo el pronunciamiento de aquí hasta el momento serían 180 casas las que se han entregado en este nuevo casco urbano. La Unión Temporal Nuevo Gramalote señaló que a la fecha se han entregado 322 viviendas a los propietarios y no 180. Se espera que ahorita en diciembre habiten la gran mayoría porque los gramaloteros aspiran y quieren pasar diciembre en su nuevo pueblo. Hay 313 que faltarían pendientes para terminar las 1.700 que quedan construidas de aquí a mayo del próximo año. 28 viviendas serán entregadas en los próximos días a los propietarios, 47 están en proceso de escrituración y 202 casas tienen avances entre el 90 y el 95%. Después de que se entrega la vivienda nosotros tenemos una etapa que se llama la posee de desentrega y estamos muy pendientes. Tenemos 10 días hábiles para hacer las respectivas revisiones. Sí ha sido complicado porque no es fácil empezar a hacer un pueblo desde cero, pero pues igual se han cumplido con las metas y ahí vamos y ya van a tener los gramaloteros pueblos 100% en el 2018. El Fondo de Adaptación contrató con la Unión Temporal Nuevo Gramalote la construcción de 1.007 viviendas sin incluir las obras de urbanismo. Este proceso comenzó en diciembre del 2015. Y es que se espera que culminen las obras y la construcción de estas viviendas para mayo del 2018. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Leonardo Lemus. Les informó Pilar Velásquez para Oriente Noticias. Gracias por ver el video.